Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la reimpresión del libro Carazo, Tiempo y Marcha, en el marco de la inauguración de la Cátedra Interuniversitaria Rodrigo Carazo Odio. El libro es publicado por la editorial de la UNED y la actividad es organizada por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a distancia. Un caluroso saludo a los familiares del expresidente Carazo que nos acompañan el día de hoy y a las personas que nos escuchan por medio de UNED. Nos acompañan en la mesa principal como presentador y comentaristas el señor José Miguel Alfaro Rodríguez, miembro del Consejo Universitario de la UNED y ex vicepresidente de la República en el periodo del presidente Rodrigo Carazo Odio. El señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a distancia. El señor Alberto Cortés Ramos, coordinador de la Cátedra Interuniversitaria Rodrigo Carazo Odio de la Universidad de Costa Rica. El señor Eugenio Trejos Benavides, ex rector del Instituto Tecnológico y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Extiendo un cordial saludo al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la Universidad Estatal a distancia, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Gracias y muy buenos días. Bienvenida a doña Estrella y su familia. Es un honor tenerlos para nosotros en la universidad. A todos y los compañeros de la UNED y invitados especiales. Por supuesto a nuestros comentaristas de esta actividad tan importante para nosotros, para la universidad y nuestro papel que tenemos para con la sociedad costarricense. Creo que este tipo de actividades que deben ser obligadas y recurrentes en nuestro quehacer universitario. Nos permiten, sobre todo, es tener una visión más exacta y, sobre todo, hacer actividades para que permanezcan en nuestra memoria las cosas importantes de nuestra historia. Hablar de Rodrigo Carazo hoy significa, es revisar y aceptar la verdad que se dio en un momento tan crítico y sus efectos que tiene hoy en una Costa Rica tan convulsa y tan confusa. Las actitudes y acciones que se dieron en aquella época, sin duda, marcaron una forma de hacer país y nosotros tenemos la obligación así, de recordarla y de hacer que aquella frase sea una realidad para verdades el tiempo. Un agradecimiento muy especial a don Alberto Cortés, quien ha aceptado ser hoy comentarista, a don Eugenio Trejos y, lógicamente, a nuestro compañero del Consejo Universitario, José Miguel Alfaro, y ex vicepresidente. Y los dejamos así, entonces, con la compañía también de don Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para que hagamos historia y recordemos las cosas buenas de este país. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Luis, por sus palabras. El libro Carazo, Tiempo y Marcha, enmarca las transformaciones sociales del acontecer ideológico de la generación que fue responsable de la dirigencia del país en la segunda mitad del siglo XX, en donde se experimentó profundos cambios nacionales e internacionales y en donde se desarrolló una nueva configuración de la república en lo político, en lo económico y lo cultural. A continuación, el señor Alberto Cortés Ramos, coordinador de la Cátedra Interuniversitaria, Rodrigo Carazodio, de la Universidad de Costa Rica, nos comentará el libro. Buenos días, don Estrella y familiares de don Rodrigo, compañeros de la mesa y expositores que nos acompañan, amigos y amigas. Yo quisiera empezar celebrando esta redicción, que es producto de un esfuerzo, una iniciativa de la UNED y un esfuerzo conjunto de las cuatro universidades. Yo creo que este libro, esta memoria de don Rodrigo Carazo Odio, tiene muchísimos méritos, pero hay dos que yo quisiera destacar, hay dos que me parecen centrales en torno a la redicción de este libro en este momento particular en el que estamos. Uno tiene que ver con la justicia histórica, yo la llamo así, creo que es un acto de justicia histórica porque el libro nos da, don Rodrigo en este libro nos da una descripción, bastante exhaustiva de la trayectoria política de él, yo creo que es un libro que nos permite aquilatar la estatura que tiene este hombre que conforme pasan los años se vuelve cada vez más gigante. Yo me atrevo a decir que don Rodrigo Carazo Odio calza mejor en la expresión que se le da a la Universidad de Costa Rica, que es conciencia lúcida de la patria. Yo creo que este libro lo evidencia como eso, como la conciencia lúcida de la patria. Y entonces nos da una, don Rodrigo nos da una descripción detallada de su trayectoria, vivencial, humana por un lado, y también política, su formación, su paso por la Universidad de Costa Rica, la relación que tuvo con dos rectores, particularmente cercana con el rector Facio, quien lo nombró su secretario, y también con don Carlos Monge Alfaro, que era el secretario general de la Universidad en aquella época y con quien don Rodrigo tuvo una cercana relación aparte de con con el consejo universitario de la época, que en aquel momento estaba integrado por decanos de la universidad, que estaba en pleno proceso de ebullición, de formación. Entonces, su formación intelectual, su relación con doña Estrella, queda dibujada de manera maravillosa en el libro. Su participación política siempre fue un hombre activo políticamente, y ahí nos vamos enterando desde su incorporación a lo que luego sería la liberación nacional, hasta su posterior ruptura con don Pepe, con quien también tuvo una relación entrañable y de amor-odio también en sus momentos. Creo que esa es una parte, digamos, que es fundamental de este libro, y yo creo que de esa trayectoria hay muchísimo que aprender en la parte vivencial. Luego, me parece que es muy importante que don Rodrigo hace un recuento exhaustivo, bastante exhaustivo de lo que fue su gobierno, y yo creo que es fundamental, digamos, tanto para entender la coyuntura en la que le toca gobernar, y yo sinceramente, que doy América Central y el Caribe, me pregunto, porque desde la lectura local, a don Rodrigo se le ajustició sin derecho a la legítima defensa, digamos, los medios de comunicación y la clase política y los grupos de poder. Pero cuando veo lo que pasó en esa coyuntura de finales de los 70s, de inicios de los 80s, en términos geopolíticos, en términos económicos, en términos sociales, creo que don Rodrigo hizo una conducción responsable y siempre pensando en salvaguardar al país de fuerzas que no controlábamos. Y les recuerdo que estábamos en aquella época en plena guerra centroamericana, teníamos el conflicto con Somoza y la lucha antidictatorial acá, dicho sea de paso como parte de la cátedra, voy a meter una cuñita, como parte de las actividades de la cátedra Rodrigo Carazodio de la UCR, vamos a traer a Sergio Ramírez en el segundo semestre para que nos cuente cómo vivió la oposición antidictatorial, el gobierno de Carazo y lo que ellos hicieron desde acá. Pero fue un momento de gran complejidad geopolítica, a eso agregaría la situación económica, recordemos que éramos un país de muy pocos productos, con muy pocos productos en aquel momento, dependientes del café y el banano, y el precio del café cae y el precio del petróleo sube y somos una economía dependiente y en ese contexto además se da una crisis global, económica y global que tritura prácticamente las economías de toda la periferia del planeta, de los países del sur del planeta. Y don Rodrigo va explicando esto magistralmente, le tocó vivir el periodo con Carter y luego el periodo con Reagan y todo lo que ello implicó, la relación que a partir de Reagan implicó la reorientación de los organismos financieros internacionales, la expulsión del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces yo creo que nos da por un lado un ejercicio muy detallado de contextualización del momento que vivió don Rodrigo Carazo y su gobierno, y por otro lado obviamente nos da pistas para futuras investigaciones que es parte de lo que queremos impulsar desde las cátedras porque hay gran cantidad de referencias que podríamos, que vamos a aprovechar desde las universidades públicas. Y finalmente nos da un recuento muy detallado, muy exhaustivo de la obra, que es de la obra pública que hizo el gobierno de don Rodrigo Carazodio, que es de gran calado, y si lo pensamos en términos de infraestructura, de educación, etcétera, vemos que fue un gobierno que marcó un precedente importante por una razón que también se evidencia a lo largo del libro de don Rodrigo, y es que don Rodrigo creía en su pueblo, creía en nosotros. Yo digo que uno de los mensajes centrales que surge de este libro es que nosotros tenemos que, para poder salir adelante como país, lo primero que tenemos que hacer es creer que nosotros podemos salir adelante. Reconstruir nuestra autoestima tan golpeada durante 30 años ya de una clase política que no cree en nosotros, que cree que la única forma de salir adelante como país y que la única forma de desarrollarse es apostando por los otros, por la inversión extranjera directa como motor del desarrollo. Y don Rodrigo siempre creyó que el desarrollo nacional tendría que estar en manos de las fuerzas sociales, políticas y económicas del país. Y eso queda, es un hilo conductor no sólo de su memoria, de lo que recuerda, sino de su práctica. Y eso le costó caro en algunos momentos y no le importó. Y conforme pasan los años, pues cada vez se hace más evidente la valentía y la sabiduría de la decisión que él tomó. Y otra parte, pensando en el libro, digamos, de los elementos importantes, es cómo se intentó manchar, enterrar la memoria de don Rodrigo, que es un capítulo particular en donde destaca la campaña oscura que le hizo la clase política, incluyendo un decreto infame del gobierno de don Luis Alberto Monge, en el que pedía prácticamente que se denunciaran todos los casos de corrupción posibles. Y sabemos bien cuántos casos de corrupción se denunciaron, ninguno. El nuevo gobierno, el de don Oscar Arias del 86-90, derogó el decreto, apenas el decreto presidencial. Pero esa es una parte, digamos, esa clase política que utilizó a don Rodrigo Carazo, no sólo para golpear su administración, sino para deslegitimar la vía costarricense del desarrollo que don Rodrigo representaba. Había que enterrarlo, había que debilitar al político que como ningún otro, y a la figura y al estadista que como ningún otro, representó la vía costarricense del desarrollo, la forma a la tica de hacer las cosas. Había que quebrarlo porque lo que venía era la vía transnacional del desarrollo, la vía en la que los otros, en la que los grupos de poder transnacional son los que tienen que hacer las cosas. Y para que eso fuera posible, en un país que estaba acostumbrado a hacer el desarrollo a la tica, era fundamental tener un enemigo ideológico, un muñeco de paja, un chivo expiatorio al cual poder golpear. Y yo creo que a eso responde ese capítulo y don Rodrigo lo recupera magistralmente. La otra parte que a mí me parece importante es, tiene que ver no sólo con el libro, sino desde dónde leemos el libro, cómo pensamos el libro, cómo usamos el ejemplo del pensamiento y la trayectoria de don Rodrigo Carazo. Y a mí me parece que no podría haber un momento más pertinente para la reedición del libro que este. Es básicamente por la situación en la que estamos como país. En términos del rumbo y de orientación del desarrollo nacional, estamos todavía marcados, después de un largo periodo de disputa, que yo señalaría que empezó con el combo y terminó con el TLC, estamos marcados por la coyuntura que definió el triunfo del TLC. Y el TLC en realidad, el problema no es sólo el tema de la parte de apertura comercial, es que básicamente, como lo señalaba don Rodrigo en aquel momento en que estábamos en la lucha contra el TLC, lo que se pretendía era poner un piloto automático y que el desarrollo no tuviera posibilidad de modificarse según la orientación ideológica del gobierno. Es que la constitución política nos da un parámetro de acción en el que caben gobiernos más conservadores y gobiernos más progresistas, pero con el TLC, pues obviamente se estaba estableciendo un intento, porque yo digo que en la historia no hay nada escrito para siempre, y siempre hay posibilidad de modificar la historia cuando un pueblo se organiza y lucha por ello. Y en eso, pues el mejor ejemplo nos lo daba don Rodrigo siempre. Pero estamos entonces marcados por una coyuntura orientada hacia la apertura transnacional, hacia la creciente desigualdad social, y creo que en ese contexto el libro de don Rodrigo nos da luces para pensar desde otro lugar el desarrollo. Y yo insisto, el mensaje de don Rodrigo es pensar desde las necesidades de nuestro pueblo. Don Rodrigo no era un chauvinista, ni un nacionalista patriotero, pero sí era un nacionalista sanamente democrático, abierto al mundo. Yo siento que él era muy martiano, y así lo refleja en distintos momentos de su vida, con aquello de el tronco nuestro, aunque las ramas sean, pero siempre abierto a tener ramas insertas en el mundo. Luego, la fragmentación política es otro elemento de la coyuntura en la que estamos. Pareciera que queremos trabajar para que los de siempre sigan gobernando como están gobernando. Y creo que don Rodrigo es un ejemplo de alguien que sabe que para poder avanzar propuestas desde una vía costarricense tiene que construirse una mayoría política. De podemos aprender de los aciertos y errores de la coalición unidad, ¿verdad? Y creo que ese mensaje hay que leerlo con detenimiento. Y luego, sobre todo, ya lo he mencionado, pero que es también importante porque estamos en un momento de resignación, de mucha resignación, de gran incapacidad para pensar un proyecto alternativo. Yo creo que la trayectoria y las propuestas de don Rodrigo nos permiten alumbrar, digamos, un camino propio y mantener viva la esperanza. Es, por tanto, para mí este libro un libro que tiene gran vigencia, no solo por lo que rescata en términos de memoria histórica, sino por lo que nos dice a quienes tenemos en la mano construir, en las manos, construir la patria del presente y del futuro. Y por eso quisiera entonces reiterar mi felicitación y mi agradecimiento a LUNED por haber tomado esta sabia decisión. Muchas gracias. Gracias, don Alberto. Seguidamente, el comentario por parte del señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a Doña Estrella Celedón y su estimable familia. A nuestro rector, don Luis Guillermo Carpio, a la base. A nuestros compañeros de la mesa principal, don Alberto Cortés Ramos, coordinador de la cátedra interuniversitaria, Rodrigo Carazo Odio, de la Universidad de Costa Rica. A don Eugenio Trejos, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el rector del Tecnológico. A don José Miguel Alfaro, miembro de nuestro consejo universitario y presentador de esta obra. También deseo agradecer la presencia a don Eduardo Castillo, director de la Escuela de Ciencias de la Administración. A nuestra representante en la Comisión Interuniversitaria, la señora Rocío Vallecillo. Y por supuesto a nuestro director de la editorial, don René Muñoz, por su gran esfuerzo, que ha hecho posible el rescatar esta obra tan importante y que nos tiene hoy convocados. Hacer un breve comentario sobre el libro Tiempo y Marcha es difícil, por cuanto este sintetiza parte de la amplísima obra política del expresidente Rodrigo Carazo Odio. No me voy a referir, por tanto, en forma puntual a sus partes. Lo haré en términos generales, evocándome a comentar sobre todo el tema político como fenómeno de su gestión. Lo primero que debemos considerar es la época histórica. Estamos hablando de fines de los 70 y principios de los 80. Sociológicamente, el periodo gubernamental del presidente Carazo puede ser denominado de transición, pues se ubica entre el periodo de Uduber, 74-78, y del presidente Monge, 82-86. De allí que no sea casual el lema que nuestro expresidente escogió para su gestión administrativa, cuando habla de un gobierno de cambio. Para entonces, el Partido de Liberación se enfrenta a una segunda derrota electoral, pues la primera la recibe del presidente Trejos en 1966. La aceptación del fracaso electoral por parte de Liberación Nacional no fue pasiva, se mostró beligerante durante todo el periodo, e incluso posterior, como un partido de oposición. El presidente Carazo estaba en desventaja, contaba con 27 diputados, obligándole a hacer frecuentes negociaciones, no siempre exitosas. Liberación no le interesaba colaborar con el gobierno, y menos sumarse al deseo e interés del presidente por construir un pacto social, a lo que llamaba don Rodrigo, un llamado a la unidad nacional, y cita a la cual nunca responderán mis opositores. La primera factura, entre comillas, que le cobra el Partido de Liberación Nacional, fue su férrea oposición a dar refugio al magnate Robert Besko, que según el presidente Uduber, en esa ocasión, afirmaba la necesidad de hacerlo por asuntos financieros y de inversiones. Así, el eje de la gestión política de la Administración Carazo se centró en el rescate del valor de la dignidad y la soberanía. Esto se va a concretar en dos importantes acciones políticas, el conflicto con Nicaragua y las relaciones con el Fondo Monetario. Es decir, cómo el expresidente Carazo maneja estos dos importantes aspectos de la época. Recordemos que en el 79 recién se instalaba en Nicaragua el gobierno sandinista. Pérdida de esto, se suscitaron en nuestro país incursiones de la Guardia Somocista. Esto, ligado al escándalo del tráfico de armas, ocupaban los principales titulares de los periódicos del país y le obligaban al presidente Carazo a dar respuestas, casi siempre de algunos intereses de ciertos grupos dominantes dentro y fuera del país. En la siguiente cita queda muy clara la oposición del presidente Carazo referente al conflicto con Nicaragua. Permítame ahora, señores diputados, algunas consideraciones que juzgo importantes sobre el futuro de Costa Rica. Durante estos años hemos vivido sin ayuda financiera internacional y me atrevo a vaticinar que vamos saliendo adelante sin ella. Si creemos que la ayuda externa tradicional nos viene a solucionar todos los problemas, nos habremos equivocado. Mi gobierno se ha esforzado en mantener la amistad y el respeto con todos los países de Centroamérica, no importa su diverso estilo político o su ideología, ya que el primer deber del gobierno es el preservar la paz. Sin embargo, este objetivo máximo debe lograrse a base de dignidad. Si nos respetan, debemos respetarlos. Este principio indica que jamás debemos permitir en nuestro país una lucha que sólo interesa a las grandes potencias. Por dignidad acabamos con el irrespeto tradicional hacia Costa Rica de parte de un clan dictatorial. El irrespeto no debe tolerarse de nadie, cualquiera sea la magnitud de su poder. Trátese de países, grupos o organismos internacionales. Justamente el hecho segundo que marca ese férrea lucha por la soberanía y por la dignidad es con respecto a lo que se suscita y se conoce internacionalmente como la declaratoria que él hace contra el Fondo Monetario. Costa Rica, al igual que el resto del mundo, se encuentra afectada por la crisis de crecimiento, caracterizada por una deceleración macroeconómica. Ante tal escenario emerge la política neoliberal de corte monetarista. La receta era simple, contención del gasto público y aumento de la inversión privada. El decir no a la receta no era fácil, por cuanto Costa Rica mostraba un alto déficit fiscal, aumento del déficit financiero debido al régimen del tipo de cambio, caída en los precios del café, la baja tasa de exportación, asimismo se enfrentaba ante lo que se denominaba la ineficiencia administrativa y el mantenimiento de lo que don Rodrigo denomina en el libro los elefantes blancos, o sea, aquellas instituciones que generan más gastos que beneficios. No obstante, el gobierno de Carazo no recibe ni aplica la receta neoliberal de la condicionalidad cruzada, que consistía en una articulación mancomunada entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la AID. Todo lo contrario, Carazo aboga por la racionalización del mercado bancario, apoyo a la producción nacional, aumento de la inversión social y la creación de empleo. Así nos escribe don Rodrigo, la misión del Fondo Monetario Internacional pidió en agosto de 1981 a nuestro gobierno que gastasen menos en todo, en lo que fuera, en escuelas, colegios, hospitales, comedores, escolares, acueductos, carreteras, puentes, centros de salud, educación. En fin, nos exigió que para recibir una ayuda de 69 millones de dólares nos ajustáramos a las decisiones en el laxo de un año. Mi gobierno consideró inaceptables las condiciones que exigía el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de la gente pobre y además estimo que por el mero hecho de proponer los ajustes que a su juicio deberíamos hacer, se estaba violentando el respeto que una institución internacional debe guardar a una nación independiente. Por lo anterior decidí solicitarle al representante del Fondo Monetario que abandonara el país y así se suspendía todo tipo de relaciones con ellos, interrumpiendo al mismo tiempo el pago de la amortización y de intereses sobre las obligaciones del país con la banca internacional. Los neoliberales llamaron a esta decisión quedar a la deriva. Continúa don Rodrigo, consideramos que nuestro gobierno no debía reiniciar la gestión alguna con el Fondo Monetario y nos opusimos a la misma manera a las pretensiones del Banco Mundial que tuvo la osadía de sugerirnos que con el propósito de obtener algunas divisas el país tenía que exportar toda la carne que producía, dejando sin ella a los costarricenses y subir los intereses bancarios sobre las operaciones agropecuarias al 40% anual. Si aceptábamos las sugerencias, entre comillas, como lo cita don Rodrigo, se nos dijo el país recibiría una ayuda de divisas que le permitiría hacerle frente a las obligaciones financieras con la banca internacional. Nuestra respuesta fue firme y determinante. Rechazábamos aquella ayuda ofrecida. No podíamos someter al país a las privaciones que los organismos internacionales pedían, ya que ello significaba la pérdida total de nuestra soberanía y el riesgo de que una población independiente y libre protestara por los abusos a que se nos quería someter. Entre comer y pagar la deuda externa, no aceptamos otra cosa que la primera opción. Así Costa Rica se convierte en el segundo país de América Latina en plantearle a los organismos internacionales una moratoria a la deuda externa. Si don Oscar Arias se le conoce internacionalmente por el tema de la paz, a don Rodrigo Carazzo se le conocerá por la declaratoria al no pago de la deuda externa. En conclusión, el tomar una posición política antisomosista y desde luego de acercamiento al gobierno revolucionario de Nicaragua y declarar el no pago de la deuda constituida ni más ni menos que una política de confrontación con la administración Reagan. Posiciones que se ablandaron a pocos meses de terminar el periodo del presidente Carazzo, pues se entablaron nuevas negociaciones con estos organismos internacionales para dar inicio y sin término al modelo de gestión neoliberal con las consecuencias hoy por todos conocidas. Quisiera terminar con la siguiente cita del presidente Carazzo. Si se pretende gobernar para todos, se debe estar dispuesto a sufrir la soledad, el desconsuelo, los ataques bajos y sueces, las injurias y calumnias. Gobernar con decencia implica criticar de manera implícita a quienes no son decentes y que quisieran que los gobernantes fuesen iguales a ellos. El gobernar con firmeza y decisión es objeto de crítica por quienes desean convencer al jefe de Estado para que hagan lo que ellos quieren. Los que buscan imponer sus tesis en acción del gobierno le critican cuando éste tiene ideas firmes y propias. Desde luego, quienes desean usar al gobernante en su beneficio, lo combaten cuando gobierna para todos. Así Carazzo dijo aquella conocida frase, la historia me absolverá. Hoy con seguridad podemos decir tenía razón. Muchas gracias. Gracias don Humberto. Cedo la palabra al señor Eugenio Trejo Benavides, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para que nos dé su comentario. Muy buenos días tengan todas y todos. Un saludo muy afectuoso a doña Estrella Celedón de Carazo, a esos estimados y estimadas familiares que le acompañan esta mañana, al señor rector, don Luis Guillermo Carpio, a todas las personas que forman parte de la comisión que ha organizado este evento, a las personas que integran la Cátedra Interuniversitaria, Rodrigo Carazo Odio. Y permítame empezar en ese sentido, agradeciendo la invitación que se me ha cursado para poder ser en este momento comentarista de una obra magna como es Carazo, Tiempo y Marcha. Y a su vez, también para poder resaltar lo que es la Cátedra Interuniversitaria, Rodrigo Carazo Odio, que sin duda alguna constituye un espacio interuniversitario de convergencia para la reflexión crítica sobre el quehacer universitario en el contexto económico, político, social, cultural, ambiental de la Costa Rica contemporánea, caracterizada por el compromiso social y la tolerancia democrática a la pluralidad de ideas en el marco del pensamiento y obra de don Rodrigo Carazo Odio, presidente constitucional de la República de Costa Rica en el periodo 78-82 y último bastión de presidentes que defienden la dignidad y la soberanía nacional. Pero, ¿por qué una Cátedra Interuniversitaria debe llevar el nombre de don Rodrigo Carazo Odio? No obstante, parezca una perogrullada, debemos responder porque don Rodrigo, como respetuosa y cariñosamente le llamábamos quienes le conocíamos y quienes le admiramos, fue un promotor de la paz y de la justicia así reconocido internacionalmente y desde ese enfoque promovió y logró la creación de la Universidad para la Paz en nuestro país. La paz, decía don Rodrigo, se funda en la justicia y en el orden moral y por tanto en el reconocimiento y en la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana. Don Rodrigo fue un valiente y fiero defensor de la dignidad humana y de los derechos humanos. En el libro hay una frase que él en algún momento que conversamos me la repitió y es cuando dice que cada vez que recuerdo a quienes me han criticado y en especial al verlos pegonando derechos humanos, deseo que lleguen a tener la oportunidad, el coraje y el valor de convertir sus prédicas en acciones. En esa oportunidad él me decía Eugenio, mira y parafraseaba al cantautor Alberto Cortés que no es quien nos acompaña en la mesa y decía, como decía mi abuelo cuando yo le pregunté si él le tenía, a quién le tenía miedo y él y le decía a su abuelo que era un general parafraseaba a don Rodrigo y le decía abuelo, ¿a quién le tienes miedo siendo tú un militar? ¿a los ejércitos poderosos? ¿o a quién? y entonces el abuelo le respondió no, no le tengo miedo ni a los ejércitos ni a los militares ni a las balas ni a los cañones le tengo miedo a los cobardes porque son muchos y en esos hay muchos en Costa Rica me decía entonces don Rodrigo también siempre estuvo cerca del quehacer universitario de las causas universitarias de la autonomía y del financiamiento de las universidades públicas fue justamente en su administración en la que se logró aprobar la reforma constitucional del artículo 85 de la constitución política que creó el fondo especial para la educación superior el FES que tanta estabilidad financiera nos ha brindado a las universidades públicas costarricenses además en el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica don Rodrigo fue presidente de la editorial tecnológica de Costa Rica durante muchos años y fue declarado doctor honoris causa por el Instituto Tecnológico de Costa Rica por eso para mí adquiere una especial relevancia la presentación de la reedición de la reedición del libro Carazo Tiempo y Marcha con motivo de la inauguración de esta cátedra interuniversitaria Rodrigo Carazo Odio porque es a través de esta cátedra que vamos a poder preservar profundizar y dar a conocer la obra integral de don Rodrigo Carazo en ese sentido esta voluminosa y bien documentada obra nos presenta una narración fluida exquisitamente escrita y acompañada de fotografías de aquellos momentos históricos de mayor relevancia de la vida y de la prolífera acción política de don Rodrigo fue autor de una época de nuestro devenir histórico y cuando uno discurre sobre las páginas del texto en el relato de la infancia la adolescencia y la madurez de don Rodrigo uno siente y se imagina que resuena en el oído el susurro de la voz de don Rodrigo de su tono afable y envolvente de su excelente oratoria de su enérgica pero dulce narrando aquellos hechos históricos nunca olvidaré cuando recibimos la visita del doctor Diego Asqueta Orlarzún que es un catedrático de la Betusta Universidad de Alcalá de Henares y que es el padre prácticamente en Iberoamérica de lo que ha sido la economía ambiental y estaba de paso en Costa Rica haciendo unos trabajos de consultoría sobre la fijación de precios en las zonas indígenas y la viabilidad de los proyectos hidroeléctricos que allí se estaban tratando de impulsar y tuvimos la oportunidad entonces de reunirnos con don Rodrigo y almorzar con él esa fue una de las mayores clases de historia patria que he escuchado en pocos minutos la sinopsis histórica que le hizo al doctor Asqueta Orlarzún sobre cómo era la población aborigen en Costa Rica cómo era la población aborigen en Cartago y por qué nosotros habíamos también perdido el legado histórico de esa población recuerdo que después de esa disertación me llama parte don Diego Asqueta y me dice Eugenio tienes que llevar a este hombre a España invitarlo a la cátedra nuestra porque es formidable y tienes que invitarlo a que escriba artículos para nuestra revista porque esta es una de las mentes más brillantes que me he encontrado en América Latina y ese era don Rodrigo efectivamente el libro perpetúa las memorias de un ser humano que como pocos han dejado su impronta en la Costa Rica moderna el libro recoge con maestría la compleja urdimbre de vivencias de don Rodrigo en donde se entrelazan las nobles aspiraciones comunes de todo ser humano su familia su trabajo sus amigos su formación intelectual su proyecto de vida que se constituyó y se conjugó con su proyecto de sociedad el libro nos permite visualizar cómo se forja un liderazgo político y comprender la profunda interrelación entre los hechos cotidianos entre los que transcurre la vida de un ser humano y una y lo que es la esfera política contamos con una obra de enorme riqueza que nos lleva a las entrañas de las instituciones de los partidos políticos en el que se juega el destino de la democracia costarricense y por arte de la ciudadanía de los ciudadanos y de las ciudadanas la acción política es la acción de los individuos es la acción de sus agrupaciones es la acción de las alianzas de los actores externos y de la prensa dicho sea de paso tal y como me lo dijo en una oportunidad don Rodrigo cuando nos encontramos en el calor del gran movimiento patriótico del no al TLC que se generó en torno al referéndum a raíz de las infamias noticias de las infamias noticias que se daban sobre el movimiento del no de los montajes que nos hacían y que teníamos una y otra vez que salir a desmentirlos cuando nos llamaban vándalos o cuando nos decían que éramos grupos chavistas que cada vez que nos movilizábamos éramos grupos violentos y entonces recuerdo que don Rodrigo me dijo refiriéndose a la prensa Eugenio esta se ha constituido un trebundo poder político de facto que no tiene legitimidad democrática ya que no ha sido electa por la ciudadanía es manipuladora y mordaz y está al servicio de intereses que no siempre guardan relación alguna con el bien público creo que esa frase de don Rodrigo guarda hoy por hoy una enorme también relevancia la mención de los acontecimientos históricos comprendidos en la obra de don Rodrigo como lo fue el surgimiento del partido liberación nacional las campañas electorales de 1948 mil novecientos cincuenta y tres la precandidatura de mil novecientos sesenta y ocho el movimiento de renovación del partido la convención de mil novecientos setenta y siete su acción contra el bipartidismo que desembocó en la creación del partido renovación democrática y posteriormente en la formación de la coalición unidad me permiten resaltar el papel relevante que desempeñó don Rodrigo en la búsqueda de la unidad del pueblo costarricense don Rodrigo fue un patriarca para el movimiento patriótico del no al TLC y para los movimientos sociales previos y posteriores a ese gran movimiento patrio don Rodrigo siempre ha sido un referente y siempre vamos a extrañar la figura señera de don Rodrigo que con su enorme sabiduría supo alumbrar el camino y las decisiones de los grupos sociales que siempre dispersos tratábamos de encontrar un norte un compromiso con una causa superior a don Rodrigo le agradezco que me diera el respaldo y el acompañamiento incondicional cuando hicimos el llamado a la unidad de las y los patriotas que se dejaran de lado las diferencias políticos partidarias que se pudieran superar las diferencias añejas entre los políticos entre agrupaciones y que realmente se pudieran formar una coalición electoral de modo que bajo una sola bandera política participáramos en las elecciones del 2010 por razones que no vienen al caso enunciar esa coalición no fue posible realizarla sin embargo los fines los principios los objetivos de la misma siguen vivos y son los mismos que hoy tratamos y perseguimos defender la vida en todas sus manifestaciones defender la dignidad humana los valores éticos morales y espirituales de nuestro pueblo la defensa de la soberanía nacional la libertad la paz la democracia la solidaridad y reiniciar la construcción de la Costa Rica democrática y solidaria que fueron diseñadas en sus trazos fundamentales por los grandes reformadores del siglo XX estoy seguro que el legado que don Rodrigo nos dejó el espíritu de persistencia la lectura de los apartados del libro que tienen que ver con todo el movimiento y todas sus dolencias para la construcción de un partido de una coalición es la que nos va a alumbrar para continuar la lucha y poder alcanzar ese gran objetivo estoy seguro que las preocupaciones que expresa don Rodrigo en su libro de que en Costa Rica por la continuidad política de un partido se corra el riesgo de instaurarse un PRI siguen latentes y creo que solamente la conciencia de la ciudadanía la unidad de las fuerzas socialdemócratas socialcristianas socialistas independientes es la que puede buscar la solución a los grandes problemas nacionales don Rodrigo creía en el pueblo de Costa Rica creía en la democracia y a diferencia de algunos otros políticos siempre pensó que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia muchas gracias a todas y todos por su amable atención gracias don Eugenio a continuación el señor José Miguel Alfaro Rodríguez miembro del consejo universitario de la UNED y ex vicepresidente de la república en el periodo del presidente Rodrigo Carazodio nos presentará el libro Carazo tiempo y marcha muy buenos días señor rector demás concurrente compañeros que me hicieron gran parte de la tarea les agradezco mucho estrella única dama en el corazón de Rodrigo primera dama de los costarricenses me toca el honroso cargo de presentar un libro este libro como todos los libros es una herramienta de comunicación y cuando es una autobiografía esa herramienta se potencia nos habla Rodrigo por eso es que especialmente quisiera dirigir estas palabras a los jóvenes estudiantes aquí presentes que no tuvieron la oportunidad de vivir en la época en que Rodrigo escribe Rodrigo ya lo han dicho quienes me antecedieron fue un gran humanista un gran humanista un gran estadista un gran humanista estadista cristiano creyó mucho en todos nosotros pero especialmente creyó en la niñez y la juventud fue un maestro toda su vida entonces este libro es primero y ante todo un legado un testimonio un llamado al diálogo para aquellos a quienes les toca recibir esa patria que él tanto amó también quiero decirlo y señor rector me perdone el comercial que dicha que sea la editorial de la UNED quien por segunda vez presenta este libro porque la UNED es esa universidad que tiene por mandato recibido del pueblo costarricense a través de la asamblea legislativa de llevar la educación universitaria allí donde no llega de ninguna otra manera entonces este libro también es tomado por la UNED para convertirlo en un mensaje para todos los costarricenses los costarricenses que de alguna manera forman la comunidad universitaria pero también todos aquellos que deseosos de saber perciben a través de la UNED la formación la información y la motivación para construir esa Costa Rica mejor para todos este libro al verlo al conversar con Rodrigo a través de él cae uno en la tentación de comentarlo todo pero usted me va a sacar una tarjeta roja porque estaríamos aquí quien sabe cuánto tiempo por eso es que yo quisiera centrarme en algunas cosas que refuerzan lo que ya se ha dicho pero que quienes tuvimos el privilegio de conocer y acompañar a Rodrigo en sus causas tenemos muy claro ahí está ese joven que inserto en una realidad nacional y una realidad mundial en la que le toca nacer aquel siete vecino que pusieron una cajita para que tuviera calor se va convirtiendo poco a poco en ese joven idealista muchachos él nos enseña que vale la pena tener ideales a los cuales consagrar la vida y ser inclaudicables ese joven que en su adolescencia líder estudiantil deportista casi que en su adolescencia encuentra una estrella que ilumina su tiempo y su marcha hasta el final y juntos van construyendo esa vida que es la vida de ellos en que es su manifestación de amor que se vuelca a sus hijos y también se vuelca hacia los demás en donde no hay distinción entre lo público y lo privado la ética pública y la ética privada sino que ellos viven en toda su acción con la misma fidelidad a los valores y principios a los cuales se debieron toda su vida entonces vemos a la parejita allá en Punta Arenas con el joven munícipe a quien después fue su amigo por el momento político que se vivía estrella se acordará se lo detenía los jueves para liberarlo los domingos nada más que como dicen los españoles bajo re luego el compromiso que adquiere con su pueblo su vinculación a la universidad él fue sobre todo educador y pensó siempre que su vida tanto pública como privada era una cátedra y aquí está en donde nos plantea eso y va creciendo creciendo no sólo don Rodrigo sino el macho carazo que supo ser líder de su pueblo en cuanto a saber promover los valores que conforman la sabia recibida de nuestros antepasados y que él sabía que tenía que pulir y engrandecer como testimonio para las generaciones futuras y lo vemos muy joven todavía asumiendo la gerencia del INBU y llevando hogar a mucha gente con la visión de estadista que previó en su época de gerente del INBU la circunvalación de San José y dejó los derechos de vía para luego de no sé cuántas administraciones él mismo empezar la circunvalación pero es él mismo que convirtió al país en toda una gesta de transformación que llevó algunos de sus detractores a decir como si fuera de alguna manera una censura que su administración fue de cemento y varilla porque ese construido por el pueblo está por todo el país y cuando explicó por qué el mapita y el construido por el pueblo decía todos los que vayan a inaugurar una obra siempre tienen que recordarle a la gente que la obra es de ellos porque pusieron la plata de los impuestos para hacerla y que nosotros los gobernantes lo único que hemos tenido es la obligación de administrarla no podemos vestirnos con galas ajenas y los mapitas 14 mil mapitas permearon la realidad nacional donde no hay un solo distrito que no haya tenido por lo menos una obra de la única administración que nunca recibió un 5 de nuevos impuestos y que cuando terminó le habían bloqueado 735 millones de dólares en empréstitos en la asamblea legislativa nada más que para que Carazo no pudiera gobernar ese hombre que vivió sus ideales de tal forma que supo consagrarse a la paz que supo contribuir a que se abriera el camino de la democracia en América Central que supo unirse a amigos de causa para que de una manera que nadie nunca se enteró por la prensa fueran liberándose presos políticos en Cuba para que recuperaran la libertad cuando Fidel lo que dijo es lo único que quiero es que no me hagan propaganda de esto cuántas estrellas salieron así y podríamos seguir hablando de muchas otras cosas este libro termina no no creo que haya sido casualidad el 15 de septiembre de 1989 pero carazo tiempo y marcha siguió adelante y siguió adelante como el gran expresidente de todos los costarricenses que nunca hizo de su expresidencia bandera partidista y que promovió el bien de todos y luchó por las causas de todos cuando habíamos caído en aquella vorágine de de que todo debía comercializarse incluso si se pudiera poner algún precio al aire que respiramos eso es business y él salvó la causa de la dignidad del ser humano y todo eso está aquí entonces jóvenes a mí me parece que este libro es mucho más que una obra literaria este libro es un diálogo con un prócer con un estadista que puso la firma del testimonio de su vida en cada una de las cosas que planteó y aquí tenemos un reto para la cátedra un reto para la fundación Rodrigo Carazo estrella para todos nosotros que es cómo llenamos para una futura no se me asuste una tercera edición que tenga actualizado el periodo 1989 2006 y además podríamos establecer algo que me parece que es muy importante que esto en manos de la academia debe ser fuente de investigación fuente para la educación el aprendizaje y también para la extensión porque aquí hay mensajes que son de todos y para todos entonces ese ese proyectar la luz del pensamiento de Rodrigo a las generaciones actuales y futuras creo que es un deber muy grande porque las circunstancias como ya lo han dicho que estamos viviendo ahora se parecen mucho a las que nos tocó vivir solo que tal vez hoy son un poquito más perversas porque aquí está la receta que probablemente por vibrar con las mismas ondas está haciendo Islandia para enfrentar el problema un presidente del Perú hablaba de la doctrina carazo refiriéndose a esa actitud de salvaguardar los valores fundamentales de la patria frente a la a la horda economicista y de control financiero del mundo la receta que nos querían imponer es la que están imponiéndole al pueblo griego que le quieren imponer al pueblo español que le impusieron al pueblo irlandés y que se cierne como una amenaza sobre todo el mundo hoy entonces creo que tenemos una tarea editorial por delante yo quisiera leer algunas partes que me parece importante de ese mensaje de Rodrigo para terminar esta presentación dijo Rodrigo cuando develaron su retrato en la asamblea legislativa la defensa del honor de la patria de la soberanía es la misión más sagrada que recibe del pueblo quien es elegido presidente de la república cumplirla es honor agrado satisfacción placer soberanía es ejercicio pleno de dignidad sin dobleces soberanía es demanda viva del respeto de todos los valores supremos de la patria soberanía es ejercicio del poder público a cabalidad rechazando amenazas halagos presiones interferencias intervenciones mandatos de extraños que empañen la imagen cristalina de la nación el ejercicio de la soberanía no tiene límites ni acepta manchas no admite excusas ni tolera debilidades no puede estar sujeto al cálculo ni a la conveniencia no soporta dudas ni sumisiones ese ni esto rechaza la ilusión de beneficios materiales pasajeros que lo dañan reclama decisión coraje valor bravura trabajo la defensa de la soberanía es moral dura difícil y a la vez inmensamente grata es gloria es derecho y deber de pueblo confiados al mandatario para un pueblo ser soberano es aspiración eterna el saber ser libre no siervo menguado un pueblo soberano es el que hace uso irrestricto de los derechos acarados que la patria nos da bebí de la historia el sabor de la soberanía la recibí como herencia bendita la cultivo con devoción y la pongo sobre todos los intereses como afán supremo un pueblo puede ser grande siendo pequeño fuerte a pesar de ser débil si es soberano en este momento de la historia en que dos potencias pretenden repartirse el mundo sepamos ser libres no estemos ni con unos ni con los otros vivamos la soberanía plena para siempre y luego él termina su obra diciendo regreso a mi familia a mi tierra de nuevo el diálogo profundo con Dios sin carreras ni aviones ni trenes ni buses que le llevan a uno por los cuatro puntos cardinales del planeta dije diálogo con Dios si lo dije será el acercarse a la paz personal que tanto contribuye a la otra a la paz entre los hombres y entre las naciones de nuevo a llenar la vida con el canto de los niños con el amor de los seres cercanos familiares o amigos que no son tan necesarios para vivir de veras de nuevo a sentir olor de tierra mojada ávida de recibir la siembra otra vez sentirse gestor de la creación poniendo la vida semilla con las manos propias herramienta en el vientre tibio de la madre tierra de nuevo gestor de milagros hincado doblado el cuerpo en gesto sublime de amor a la vida que nace al cumplir la voluntad de Dios que manda unir los elementos creados por él tierra trabajo y semilla con y por un acto de voluntad de hombre de nuevo la obligación ciudadana de luchar por la patria pensando en que la suerte de un pueblo depende de que haya ciudadanos que sepan ser dignos no siervos menguados que se dispongan a ponerse de pie y a levantar el estandarte de los derechos sagrados que la patria nos da atrás quedaban las angustias de gobernante el dolor de haber perdido un hijo y a mi padre durante el ejercicio presidencial cuyas ausencias materiales estrella me enseñó a sustituir con un profundo sentimiento de presencia espiritual de compañía permanente de todos los seres amados que habían partido cuando Rolando se nos fue pensamos que nuestro hijo nunca se nos haría viejo y que sin barreras humanas estaría con cada uno de nosotros siempre en todos los momentos ahora por lo tanto nietos hijos juntos todos estrella y yo otra vez como siempre cuando dije que teníamos que escribir la tercera edición se me olvidó decir que la última página ya está escrita Rodrigo con esa disciplina mental que tenía hizo de su agenda de verdad un testimonio de su vida esa agenda es un es un monumento para la investigación ahí está exactamente que hizo cada día yo no sé cuántos tomos muchos años en esa agenda él escribió la última página de este libro cuando sintió que estaba a punto de trascender su tiempo y de transformar su marcha selló su libro con una frase que es el testamento el legado y el ejemplo más grande que nos pudo dejar a todos voy con Dios gracias 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 don José Miguel por su linda presentación la universidad estatal a distancia en nombre del señor rector el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi desea hacer un reconocimiento a la ex primera dama la señora Estrella Celedón viuda de Carazo por su invaluable acompañamiento al lado del expresidente Carazo y por permitirnos la reedición del libro para ello solicitamos a doña Estrella pasar al frente y le brindamos un fuerte aplauso aplausos seguidamente se realizará la entrega simbólica del libro el señor Humberto Aguilar Arroyo hace entrega de los ejemplares a los representantes de la Universidad de Costa Rica Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional solicitamos al representante de la Universidad Nacional por favor pasar al frente para la entrega de la Universidad Nacional De esta forma damos por finalizado la presentación del libro Carazo, Tiempo y Marcha. Quedan cordialmente invitados a un refrigerio en el comedor. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias. Gracias.